Como parte de nuestro servicio Expreso Único en la Industria, te ofrecemos la alternativa de inspección virtual, donde quieras, cuando quieras. ¿Cómo funciona? Al llamarnos para notificar un accidente de seguro obligatorio, podrás escoger realizar la inspección de manera virtual y te enviaremos un enlace por mensaje de texto para que accedas al servicio. Luego de colocar tu información personal, presiona Confirmar. En la próxima pantalla, escribe una breve descripción del accidente. Luego, seleccionarás las áreas donde el auto fue afectado. Después de completar los datos, indica la ubicación desde donde te encuentras haciendo la inspección y presiona Confirmar. Como próximo paso, debes recrear el accidente, utilizando las ilustraciones en la parte inferior de la pantalla. Por último, sube las fotografías de los daños del auto, tu licencia de conducir y los documentos del vehículo. ¡Y listo! La inspección fue completada. En Seguros Múltiples, seguimos innovando para brindarte más servicios al alcance de tu mano. Contigo siempre, Seguros Múltiples.